Música Sí, bueno, desde pequeña me encantaba ya dibujar y lo tenía muy claro que quería seguir dibujando profesionalmente y decidí hacer bellas artes, pero me especialicé en escultura y el dibujo siempre estuvo ahí porque es esencial en la escultura también. Música Conocer a tantas personas con tantas inquietudes y perspectivas diferentes acerca del arte y de la vida en general y cómo plasmar a través del arte sus sensaciones y sus ideas, eso es lo más enriquecedor. De hecho, siempre hemos dicho que la asignatura de la cafetería era de las más interesantes. Música La madera me gusta especialmente por el olor. Es una cosa que me atrae muchísimo de la madera y me encanta probar maderas diferentes porque huelen distinto y tienen texturas diferentes, colores diferentes. No busco primero la idea y luego la materia, sino que generalmente me encuentro con la materia y me surge la idea. Suele ser así en la mayoría de las luces. Música El objetivo era estar atento, atenta en mi caso, a lo que pasaba dentro de mí. Y bueno, en realidad también fuera porque todos los días hablamos con alguien, leemos un periódico, tenemos una llamada telefónica, es un libro, es una película y surgen reflexiones y pensamientos acerca de tu propia vida muchas veces. Entonces, cada dibujo de cada día en realidad es una reflexión interna de lo que me pasaba a mí cada día. Y está hecho cada día el dibujo. Música En principio fue un proyecto para mí personal, íntimo, pero ya a los seis meses dije, bueno, me apetece que se publique y que la gente lo conozca. Más allá de internet, porque publicaba todos los días en un blog con el mismo nombre y lo compartía así. Y decidí hacer una financiación colectiva, un crowdfunding y cuando faltaba más o menos un mes para terminar el proyecto y además para comprometerme más todavía y terminarlo de verdad, pues se hizo público el proyecto de su publicación con Verkami, con una plataforma. Y nada, pues así lo conseguí publicar gracias a un montón de gente que creyó en el proyecto, le gustó y confío en mí. Y nada, pues así lo conseguí publicar gracias a un montón de gente que creyó en el proyecto.